Recuerdo la internación de Rodrigo. Era muy chiquitito, 27 semanas de edad gestacional. Así que estuvo mucho tiempo con nosotros, 4 meses. Es un periodo bastante largo, tanto para Rodrigo como para su familia. Mi experiencia con las enfermeras, la verdad que fue muy buena. Cada segundo con Rodrigo, mirándolo. El trabajo de ella, la verdad que es excelente. Fue muy emocionante el alta. De él y de todos los que se van. Fue duro, pero bueno, por suerte ya lo tengo en casa. Hoy encontrarme con Rodrigo fue muy emocionante volver a verlo. Estar con él, verlo reírse. Es el pago que nosotros recibimos por tanto esfuerzo cotidiano. A veces lo vemos con el padre y no podemos creer lo grande que está ya. Lo tenés todos los días ahora y la verdad es inexplicable lo hermoso que es.